¡Mama, no te cuentes las dolas de ellas! Desde tempranas horas, el cementerio del Cantón La Hacha Dura fue abarrotado por las personas que este día con mucho cariño llevan arreglos florales para decorar las tumbas de sus seres queridos. Bueno, más que todo, al venirlos a enflorar es como recordarlos, ¿verdad? Ya ellos ya no ven, ya nada, pero de esta forma nosotros los recordamos y no nos olvidamos del lugar donde ellos fueron enterrados. Y siempre pues los recordamos, aunque no, el recuerdo no es cada año, no que es todo el tiempo, que se nos han ido, pero para nosotros pues sentimos que en este día estamos en que sea un rato frente a ellos, ¿verdad? Limpiando, colocando arreglos florales y pintando la tumba de una manera especial, don Ulises Cruz recuerda con mucho cariño a su hermano. En arreglar todo, mantener todo listo y con nuestro pabellón nacional, porque eso es lo que nos impulsa, porque como todos salvadoreños somos azul y blanco. La seguridad en el lugar no podía faltar. Los agentes policiales implementaron un plan de seguridad en la zona. Estamos implementando el plan de la seguridad del Día de los Difuntos y acá en lo que es referente al cementerio de la Hachadura, pues se encuentra con toda normalidad, gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente que lamentar y nuestra misión aquí es mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que asisten a enflorar a sus seres queridos. De esta manera es como año con año los salvadoreños visitan las tumbas de sus seres queridos para recordarlos de una manera especial. Desde Canal 16 en la Hachadura informó para Telenoticias 21, Francisco Miranda.